Hola, soy Rocio Benavente. ¿Cuándo es sí y cuándo es no? Cuando tú tienes la certeza de algo que va a pasar, que va a suceder, cuando no la tienes, siempre la tienes, está en ti. Y es muy fácil. Muchas veces, hasta con el péndulo, tú le puedes preguntar y decirle, dame tu sí. Te quedas observándolo y te vas a dar cuenta hacia dónde gira. Y también le puedes preguntar, dame tu no. Y el péndulo te va a decir el no. Y velo como gira. Sí y no, todo es cuestión de energía, todo es cuestión de movimiento. Ancestralmente, muchos, muchos sabios, mucha gente, todas las diferentes culturas se han dedicado a estudiar todo lo que tiene que ver con la energía, con el movimiento, ¿sí? Cómo se da, cómo estamos nosotros conectados a esa energía. Qué es a lo que respondemos. Y hay algo que es fundamental. Tu ser, tu esencia, trae una carga energética, trae una frecuencia, una vibración y una velocidad. Con eso tú te comunicas. Con eso tú sabes hacia dónde te mueves y con qué otras energías te sintonizas, con qué energías empatas. Y eso lo puedes ver en los siete niveles de tu alma, de tu conciencia, donde tú te vas moviendo. Aprende a hacer alta energía con alta frecuencia y gran resonancia. Gracias. Adiós.